Al conmemorar el 80 aniversario del exilio español en México, en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en la política exterior del país el derecho de asilo, que se debe garantizar, es un derecho sagrado para todos los mexicanos. Siempre, en estos tiempos, estamos atendiendo el asunto de la migración. Siempre vamos nosotros a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes, porque los migrantes buscan mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. En muchos casos son exiliados por necesidad, por hambre o para salvar sus vidas. Por eso merecen todo nuestro respeto. Señaló que en momentos como el actual, México reitera su respeto al gobierno y pueblo norteamericano y dijo que al mismo tiempo respetará los derechos humanos de los migrantes. ¿Cómo se le va a hacer para mantener este equilibrio? Pues eso tiene que ver con el noble oficio de la política. Si es posible, evitar la confrontación. Para eso se inventó la política, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entre otras cosas. En el evento en que estuvo acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, Ernesto Casanova, presidente del Ateneo Español, y el embajador de España en México, Juan López Dóriga Pérez, el presidente López Obrador, señaló que México y España pueden tener diferencias transitorias, pero siempre serán más fuertes los lazos que los unen. Vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y por encima de todo, porque hay que separar y distinguir. Finalmente adelantó que será mañana cuando se presente el plan de migración en compañía de los gobernadores de Tabasco, Campeche, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Con información de Susana Cerezo, Notimex.